No pedimos una comprensión a nivel religioso. Evidentemente parece que falla todo lo que escucharon o aprendieron. No sé qué protocolo siguen que los deshumaniza tanto. ¿Acaso un protocolo puede ser más grande que la humanidad, que la humanización de las relaciones, del trato? Nadie habla de violar una ley, pero nunca la letra fría de una ley puede cubrir lo que son las necesidades y las expectativas del corazón humano, las necesidades concretas de la gente. El gran San Pablo ya lo ha dicho en sus cartas, la ley por la ley sola mata, lleva a la muerte. La ley tiene excepciones, la ley tiene circunstancias que hacen que un acto moral sea más grave o menos grave. Ayer fue Blas Correas, hoy es esta niña Solange, este padre desesperado, acompañado por patrulleros gastando el combustible que les pagamos nosotros, haciendo el ridículo a un padre que tuvo que manejar 40 horas hasta llegar a Neuquén sin poder parar a sus necesidades básicas, así de rudimentarios, así de, no sé qué calificativo usar. Nos denigran a todos cuando hacen esto. Que alguien se haga cargo, que el gobernador hable y pidan humildemente perdón, así como usan el erario público todo el día para hacerse propaganda de una cloaca que está prometida que yo sepa hace más de 30 años y ninguno lo ha hecho en un barrio periférico de la ciudad de Córdoba. Y ahora se ponen los laureles. Dejen de fingir, déjenos de mentir. Alguna vez en la vida sean decentes y practiquen la doctrina social que invocan, que jamás la aprendieron, evidentemente. ¿A dónde estaban las cabezas mientras sucedía esto? ¿Qué falta de comunicación hubo, elemental y básica, para permitir a este ciudadano, a un argentino, a un compatriota, poder despedir a su hija? ¡Qué vergüenza! Estas son las cosas que nos hacen retroceder siglos en la madurez como pueblo. ¡Qué miserables, qué obtusos, qué miserables, que hablen, que den la cara, no nos callemos, que pidan humildemente por lo menos perdón y disculpas a una familia atropellada no sólo por el virus, sino por el cáncer de su hija y la indescriptible actitud de las autoridades y los servidores públicos, una vez más, mancillados por la estupidez de una ley, por la ley que lo único que hizo fue matar la relación de un padre con su hija. Para los que tenemos fe sabemos que no es así, que Dios va a suplir, pobre Dios, siempre tiene que estar supliendo en este país la infelicidad que tienen los que nos gobiernan, los que nos presiden, ausentes, padres ausentes, pero después se quieren poner y pavonear y gastar, insisto, en la propaganda, en la pauta publicitaria, lo que nunca hicieron. La gente no se come más la estupidez de ustedes, señores. Tenemos los ojos más abiertos que nunca. La pandemia nos ha hecho estar más alertas que nunca, más inteligentes que nunca. No van a joder con nuestra inteligencia. Dejen de usarnos como ratas. No somos ratas. Ustedes son servidores públicos y ustedes son nuestros empleados. Les pagamos y los sostenemos en el poder a través de los legítimos representantes. No la pierdan a la legitimidad. No la pierdan con estos hechos, con estos actos. Y si no, váyanse, si son ineptos. Si no saben o no pueden o no quieren, renuncien, tengan la altura cívica de renunciar. Delincuentes, ustedes son los delincuentes. Número uno, los primeros que tendrían que ir preso por abandono de personas. El nuestro elincuente es. El nuestro elincuente.